Una instalación en Tláhuac, Ciudad de México, con motivo del Día de Muertos, se volvió viral luego de que una publicación afirmaba que activistas habían aprovechado unos baches para colocar unos megaesqueletos como saliendo del pavimento. El colectivo Indios Yaocali desmintió la versión, asegurando que vienen realizando esta tradición desde hace 8 años. Las calacas miden unos 2 metros de altura, están hechas de cartón, papel y engrudo y en la elaboración de cada una, los artesanos invirtieron entre 3 y 4 meses de trabajo. No ha de ser fácil ser el presidente de los Estados Unidos. El mismo día en que Donald Trump anunció la muerte del líder del Estado Islámico, se le ocurrió presentarse en la serie mundial la noche del domingo. Sin embargo, acostumbrado a presentarse frente a audiencias amigables, Trump no esperaba que buena parte de los fans del béisbol congregados en el National Park de Washington reaccionaran con una rechifla y un cántico pidiendo que lo encierren. Un video que circula en las redes muestra el momento en que su rostro cambia de una sonrisa a una expresión de incredulidad. El cantante Billy Joel anunció su regreso a México en marzo de 2020, una noticia agridulce porque se tratará de su última presentación en nuestro país. El concierto del músico estadounidense está programado el 6 de marzo en el Foro Sol. La información fue dada a conocer a través de las redes sociales de la empresa Ocesa Rock. La preventa de boletos será el 4 y 5 de noviembre. El estudio de animación Corridor, quienes ya han pariodeado anteriormente a los robots de la empresa Boston Dynamics, presentaron un video en el que imaginan a un robot pistolero con una muy buena puntería. El video se volvió viral luego de que algunos usuarios creyeron que era real. Nadie niega que el desfile de Katrina salió de la ficción de la película de James Bond Specter hace más de una década, pero eso no quita que la procesión se ha convertido en estos años en toda una tradición de la capital mexicana, llena de color. El sábado, a pesar del frío y la lluvia, se realizó el llamado Desfile Internacional del Día de Muertos y en las redes destacaron las imágenes del mismo. Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes para Meganoticias, Franz Borja.